Dejadez, abandono, pasividad, inacción, pésima gestión, falta de mantenimiento. De todo eso acusa el MDIC al gobierno con respecto al mercado de San José Jadú, condenado al ostracismo, llega a decir ese partido en nota de prensa. Para que la situación cambie, la formación que lidera Fátima Hamed urge al Ejecutivo de Juan Vivas una reforma integral de ese mercado que lo erija en pulmón para la economía del entorno. Gracias.